¿Qué tal gente de la nueva generación? La forma en la que podemos revisar una batería, primeramente de forma correcta se hace con un multímetro, esto ya lo explicamos aquí en el canal, por aquí te va a estar saliendo la tarjetita, es checar con el multímetro si el alternador está mandando una carga correcta, si la está mandando de más, si no está cargando la batería, en dado caso que esté bien, de ahí procedemos a revisar la batería. El problema con esto, por decirlo así, es que la forma directa en la que podemos probar la batería son muy pocas. Hay algunos, por ejemplo, que directamente hacen un corto en la batería, los aparatos que hacen una descarga en la batería son bastante costosos, entonces una forma económica y confiable para poder saber si una batería está bien o está mal, es con un hidrómetro. Yo me costó trabajo encontrarlo, de hecho lo estuve buscando en Amazon y en Mercado Libre, pero no lo encontré. Ahorita vamos a hacer aquí el pequeño unboxing. Les voy a explicar primero qué es lo que hace esta cosa. Ahora, esta checa la densidad, es que estas son muy delicadas, esta checa la densidad del ácido y eso nos puede dejar saber si la batería está bien o está mal. Si todas las celdas nos marcan en verde, significa que la batería está bien. Si nos marca en blanco, es que a lo mejor ya está un poco baja, que a lo mejor a la hora de que le des la marcha no alcance a arrancar el carro. Y si todas marcan en rojo, significa que necesita una carga. Ahora bien, también nos deja saber si una batería ya no sirve, que no retiene la carga, que aunque la cargues por una semana, no la va a tener, la batería se va a descargar. En esos casos va a suceder, después de que la carguemos, que a lo mejor todas nos van a marcar en verde y una va a marcar en rojo. Esa digamos que es como la forma resumida, que es la forma en la que la podemos revisar, o en qué nos sirve el hidrómetro. Y ahora sí vamos a armarlo para ver bien en la práctica, cómo vamos a saber si una pila está buena o está mala. Vamos a poner el ejemplo primero con una pila buena, cómo debe de marcar correctamente la densidad del ácido. Vamos a presionar aquí y vamos a dejar que chupe todo el ácido. Van a ver cómo va a alzarse. Y vean, aquí como marca, voy a tratar de acercar esto. Vean aquí como marca, que está buena la densidad del ácido. Voy a sacarla. Todas deben de marcar en verde si la batería está buena. Y todas las levanta hasta el verde, vean. A lo mejor a este le falta un poquitito de carga. Digamos que si el ácido está muy denso, o bien, en buen estado, debería estar por aquí en medio. Pues a lo mejor a esta batería le falta una carga lenta, pero en sí la batería está bien. Una batería cuando está cargada, hace que el ácido esté más concentrado. Que eso es lo que vamos a estar checando con el hidrómetro. Esto es, digamos, por poner un ejemplo de una batería que está buena. Vamos a revisar uno de una batería que esté mala. Que la batería ya no sirva. Esta batería ya está diagnosticada como mala. Vamos a checar el ácido como está. Miren, por ejemplo, este no está tan mal. Vamos a revisar ahora esta. Campeón, pensé que la iba así. Y la va a llevarla. Vean, está bien. Y miren. Vean, esta es la celda que está mala. Vean cómo la diferencia de esta celda a las demás. Esto nos quiere decir que la batería ya no va a retener para nada la carga. De hecho, hasta el ácido parece agua. Vean. ¿Cómo no lo levanta nada? No levanta absolutamente nada. Ahora, el diagnóstico no lo vamos a dar luego. Luego. Regularmente lo que se hace, por ejemplo, cuando una batería ha estado parada por dos, tres meses, vaciamos todo el ácido, le metemos ácido nuevo. En los casos cuando una batería ya lleva unos dos o tres meses parada, siempre recomendamos meterles ácido. No meterles agua, porque hay algunas que correctamente a lo mejor se pueden rellenar un poco con agua. Pero en los casos cuando la batería ya está muy descargada o ya lleva mucho tiempo parada, se vacía todo el ácido, le volvemos a meter nuevo y le metemos una carga lenta. Una carga lenta por unas cinco horas más o menos. Si haciendo todavía todo ese procedimiento, nos marca, como ven ustedes aquí, que todas estas nos marcan en color blanco o verde. Y una celda en particular nos marca en rojo, como esta, significa que la batería ya no va a retener la carga. De hecho, hay algunas que ya vienen tan mal que no solamente es una, son dos o tres celdas las que están disparejas. En lo que una te marca en verde, otra te marca en rojo. Entonces, de esa forma puede uno saber si una batería está buena o está mala. Vuelvo a repetir, si todas marcan en rojo, significa que la batería solamente necesita una carga. Si todas marcan en verde, significa que la batería está bien. Y si algunas marcan en verde y otras marcan en rojo, significa que la batería ya no sirve. Así es que, pues quería mostrarles esta pequeña herramienta muy útil. Yo les decía en un principio que, para mí en mi caso es muy confiable el hidrómetro para poder revisar las baterías y diagnosticar bien si es a lo mejor el alternador, el que no está cargando bien la batería o es la batería la que ya no va a retener la carga. Así es que, pues, espero en este video haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y, pues, eso es todo. Los esperamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!